Padres de familia de la Escuela Primaria Bilingüe en Etzahualcóyotl, ubicada en la colonia Benito Juárez de Siguatanejo, hicieron un llamado a la Secretaría de Salud y autoridades municipales para que detengan el brote de varicela en el área, pues hay varios casos de alumnos con este padecimiento. De manera anónima, una madre de familia molesta denunció que los maestros y el director de la primaria no están tomando medidas preventivas para evitar que se propague el virus en la escuela, ya que al tratarse de una enfermedad altamente contagiosa. Por lógica, se suspenden las clases para los alumnos contagiados hasta que mejore su salud. Otra situación que la molestó es que los padres de familia también son inconscientes porque, si tienen conocimiento que sus hijos contrajeron la varicela, por lógica, los llevan al médico y consiguen un justificante para que no vayan a la escuela, pero no lo hacen así, lo cual ha ocasionado un brote de varios estudiantes con este virus. De momento se desconoce la cantidad exacta de estudiantes que tienen el virus, pero según declaraciones de la madre de familia son varios. Por ello, es que pidió la intervención de la Secretaría de Salud o del mismo ayuntamiento para que realicen las acciones pertinentes para evitar más contagios, tanto en la primaria como en la colonia. Vía telefónica, se contactó al director de Salud Municipal, Onassis Pinzón Oregón, a quien se le informó de la situación y se comprometió en darle seguimiento al problema y realizar los cercos necesarios para evitar que este pequeño brote se vuelva una epidemia. Aunque es bien sabido que la varicela no es una enfermedad mortal, es incómoda para un menor padecerla, pues la gran cantidad de ampollas en la piel son molestas por la comezón y si se rasca, corre el riesgo de que queden cicatrices de por vida. Eliud Patiño, Meganoticias.